Y seguimos con esta serie de simulaciones para el Royal Rambo más grande de todos los tiempos Donde John Cena tendrá una participación más en un evento de la WWE Cuando todos pensamos que su carrera estaba a punto de terminar y tal vez esté a punto de terminar Pero antes de que termine, tiene una lucha más, una lucha de ensueño tal vez para muchos Volver a ver a John Cena enfrentándose a Triple H Ya he simulado en el pasado este combate, fui Triple H, no me acuerdo si le gané a Cena Pero en esta ocasión seré Cena y trataré de ganarle al jefazo Triple H, ¿ok? Bueno, entra, despertamos leyendo la dificultad, ¿eh? Eddie y tus amigos del The Lazo Fast Bueno, algunos ya se casaron, tienen hijos, otros no se compraron la Play 4 Ya hemos perdido contacto Yo empecé a salir con chicas también Tú en Novias, terminé, me terminaron Han pasado muchísimas cosas desde esos videos donde jugábamos y nos matábamos de risa y hablábamos de estupideces Mientras jugábamos el The Lazo Fast Han pasado muchos años, han pasado muchas cosas Y bueno, seguirán pasando muchas cosas supongo Y no creo ya que ellos se vayan a comprar la Play 4, ¿no? Porque tienen otras ocupaciones Tienen otros gastos Yo me dediqué más a subir videos a internet Me fue entre comillas un poco bien Y por eso seguí en esto y por eso sigo en esto, ¿entienden? Porque si no me hubiera ido bien Creo que hubiera mi camino tomar O hubiera tomado otro rumbo mi camino, ¿no? Tal vez me hubiera ido a trabajar a otro lado Y en el trabajo hubiera conocido a una chica que ya sería mi esposa tal vez Hasta tuviera un hijo de repente No sé Cualquier cosa puede suceder, ¿verdad? Pero bueno De momento estoy tranquilo No, no, bueno Estoy más o menos tranquilo, ¿no? Y aquí está el juegazo Triple H Con su señora Stephanie McMahon Hoy es el cumple de John Cena Dice Frank Herrera ¿En serio es el cumpleaños de John Cena? O sea, pero no hay... Wow Estás con tu pareja Terminas con tu pareja y es tu cumpleaños Ahí está Cena Y Cena está celoso Está celoso Está celoso Cena Porque no le gusta ver el amor en otras personas No le gusta a John Cena Ver el amor en otras personas Sentió celos en la relación de Triple H y Stephanie McMahon Porque es de antaño Tienen añísimo John Cena Digo, Triple H y Stephanie McMahon juntos Y es por eso que está celosísimo esa relación John Cena Porque acaba de terminar con Nikki Bella Y bueno Oh, bueno Ahora Triple H no le iba a permitir ¿Verdad? No le iba a permitir Que se burlen de él Delante de su amada Stephanie Saludos para Álvaro Larry Para Axel Gala Para Rodrak Y bueno En qué momento va a parar el árbitro de combate Y lo va a hacer oficial Después de este castigo Me parece que lo van a hacer oficial En combate Uy, castigó la nariz de Triple H La nariz que debe estar valorizada En más de medio millón de dólares ¿Qué tal Eddie? ¿Cómo estás? Hace tiempo que no venía ¿No? Mira, lo está llamando Stephanie A Triple H Digo, a A John Cena Le está diciendo De que no tiene la culpa De que la hayan dejado Y le hayan puesto los cuernos A John Cena Axel Gala Saludos Saludos para Carlos Reyes Y el combate hizo oficial Yo creo, ¿no? ¿Sí? Oh, Rodriazo Estilo vaquero Para John Cena Ya saben lo pendejo que es Triple H Para derrotarlo Es muy habilidoso Es El asesino cerebral Vamos John Kaka Dice Cristóbal Martínez Luego se rectifica Dice que diga Vamos John Cena Pobre Cena Está solito Dice Lazo, costa, lazo Pero Pero Wow Pero no creo que John Cena Se sienta mal Tiene todo Para ser feliz La verdad Yo creo De que Cuando tienes muchos años Con una persona Has aguantado En esos años Todas sus cosas A esa chica ¿No? Has aguantado Por tu cabeza Ha tenido que haber pasado Si es que ella te termina En algún momento De En lo que ha durado La relación Por tu cabeza Tiene que haber También pasado La idea De tú Querer terminarla Solamente que ella Se te termina Adelantando Y a veces Eso es lo que jode Que Se te adelantan Y eso Cena es muy feliz Claro ¿No? O sea Wow Si personas Que no tienen nada Que están Que están hundidos En la miseria Cuando terminan Con su novia Son felices Imagínate Cena ¿Cómo no va a ser feliz? Y teniendo tantas Chicas Que se morirían Por estar con John Cena Por ese lado Cena Debe estar tranquilo Además Si hubiera amado A Nick y Bella Se hubieran casado Mucho antes No hubieran aguantado Siete años De novio Nada más Es muchísimo tiempo Uy miren Dice que le chupemos No sé si su nariz O O que cosa quiere Que le chupemos Triple H Oh 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 Wow Uy En que momento Triple H sacó Protección Al esquinero Y le rompieron la espalda A John Cena Ok Vamos Cena Tienes que recuperarte Tengo que ganar Esta pelea Si ya perdimos En el amor John Cena Tenemos que ganar En el wrestling Jeff Cueva Dice que llegó Un poco tarde Hoy no puede bloquear Nada a John Cena ¿Qué le pasa? No es el mismo de antes Súper Tacleada O lanza De Triple H Michelle Martini Me pregunta Si me gustan más Las tetas O el trasero Me gusta más El trasero Y me gusta Que las chicas Tengan los pechos Pequeños No sé Me gusta Las hacen ver Más tiernas ¿Entiendes? Toma esto ¿Qué luchadores Regresarían En Royal Rambo? Es que no lo sé No lo sé Van a haber Regresos Yo creo Pero solamente De una noche Que no se van a quedar ¿Va a pelear ¿Va a pelear ¿Va a pelear el Undertaker O no? No creo El Undertaker No va a ser Partícipe del Royal Rambo De la lucha Del Royal Rambo No porque Va a pelear Contra el Russell Así que no creo Que vaya a pelear Dos veces Saluda a pelear Saluda a mi hermano Un superhombre Aunque ya no sea El que nunca se rinde Todavía Pues le queda algo De esa imagen ¿No? Y es Un poco difícil Ganarle Y ahí está Miren John Cena Bloqueando Oh pero nuevamente Se resbala Ganarle por mi Dice Cristóbal Martínez O intentaré Haré todo lo posible Amigo Cristóbal Martínez Para ganar al jefazo Pero es el jefazo Uy Rompeespina dorsal Le arraban De romper Las piernas Digo la espalda Y ahora las piernas Alló en China Y lo llevan A medio del ring Tal vez para cubrirlo Y ya finiquitarlo Pero no vamos a contar No vamos a contar Y no vamos a contar Porque John Cena Jamás perderá Ya simulé la pelea Y ganó Triple H Dice César Díaz Oh oh Y ahora es Triple H El que quiere cagarlos Pero no se lo permitiremos No me puedes ver Le dice John Cena Y ahora es él Ahora es John Cena El que lo va a castigar Con su propia movida El ajuste de acti Oh no 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 Todos bloquean Todos engañan A John Cena Y nuevamente Quiere que le chupen El Zukit Oh rodillazo Que eso Debe estar cerquísima A John Cena De sangrar Y no tenemos nada Para bloquear Nuevamente Bombazo Rompeespina dorsal Está en peligro John Cena Está en peligro John Cena Y tiene pedigree Y tiene pedigree Triple H Está peleando Muy mal John Cena Si le ha afectado El haber acabado Su relación Porque no es El que antes John Cena Pobre John Cena Dice Sebastián El Mang Lee Si No creo que vaya a ganar John Cena En esta lucha La verdad Oh miren Pero Le hacen lo que quieren Con John Cena Está haciendo lo que quieren Y ahora viene el pedigree Viene el pedigree Que sería todo Pero no lo puede ver A John Cena Nadie puede ver A John Cena Y ahora Que les parece Amigos Si le aplicamos Nuestro ajuste De actitud Si 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 Y no lo pudo bloquear Y no lo pudo bloquear Y vamos a ganar Uno Dos Y ganamos De la nada Ok Ahí está No sé De la nada ganó Esto me parece ya Las peleas De hace muchos años De John Cena Donde todo el mundo Le daba Hasta debajo de la lengua Y John Cena Solamente con un ajuste De actitud Le bastaba Para llevarse La victoria Y es por eso Que odiaba John Cena Porque no hacía Nada en sus peleas Y solo aplicaba Un ajuste de actitud Y con eso Ya ganaba Pero ahí está John Cena Que mira Estefany Mire Estefany Que le vas a hacer Estefany No puedes tocar Estefany Es la que pasa Es la que pasa Que te pasa Oh pero no Joder Dejalo que lo castigue Bueno ahí está John Cena Castigando Estefany McMahon Y no sé Y no sé quién Vaya a ganar En esta pelea Pero me gustaría Saber La opinión De ustedes Aquí abajo En los comentarios ¿Quién creen Que vaya a ganar En esta pelea De John Cena Versus Triple H En el evento De Royal Rambo Cupido Cupido es muy culero Dice José Rodríguez Muy bien Eddie Ganaste Sebastián El manja Te gusta Qué cosa Conor Marego Se ríe Bueno No sé si la pelea Duró muy poco Pero ganamos Y eso fue importante Para John Sin ahora Cómo va Su situación amorosa No sé cómo Llegar a pelear ¿No? Blago Kume Dice si quiero Que se suscriba Al canal de Sandy Hágalo A mí no me importa Si quieres suscribirse A su canal Hágalo Ganará John Cena Dice Rodrax Axel Gala Dice eres el mejor Gracias Tú eres el mejor Te van a cerrar El video Por feminista Dice Las feministas Que lo hagan Por favor Bueno Vamos a A seguir con otro combate Aunque me duele Mucho la garganta Ya Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver